Y vamos con lo último en información porque el Tribunal Constitucional Plurinacional dispone que el vicegobernador Mario Aguilera asuma como gobernador mientras Camacho está detenido. Así lo dispuso a través de su sala constitucional cuarta. Emitió la sentencia el 29 de diciembre del 2023, mediante la cual dispone que el actual vicegobernador Mario Joaquín Aguilera asuma de inmediato como gobernador en suplencia legal de Luis Fernando Camacho Vaca. En tanto, el actual gobernador guarde detención preventiva en el penal de Chonchocoro. El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental debe promover y posesionar la suplencia legal mientras dure el impedimento del gobernador titular.